Después de que un doctor descubre a un niño el cual no siente dolor, se lo lleva hasta su institución para poder experimentar con él, hasta que finalmente lo termina convirtiendo en un verdadero monstruo. Antes de comenzar con el video, no se les olvide dejar su like y suscribirse. Si ustedes quieren salir en el próximo resumen como todas las personas que están apareciendo ahora mismo, comenten si ustedes están de acuerdo en que el doctor se haya llevado al niño, protegiéndolo para que no se hiciera daño él mismo, o si hubieran preferido que el niño tuviera una vida normal, aunque muy probablemente hubiera muerto por no conocer las consecuencias de sus actos. Además de esto comenten que número de like fueron, ya que todos los que lo hagan, les estaré dando un corazón. Todo comienza cuando vemos a una niña adentrarse en el bosque, ya que está buscando a su hermana. Al encontrarla, vemos como la niña tiene fuego en el brazo. Ella le dice a su hermana que no siente dolor, por lo que le vierte alcohol y termina prendiéndola en llamas. A la mañana siguiente, vemos a una señora desesperada buscando a su hijo, y cuando finalmente logra encontrarlo, ve como él se estaba dando mordidas. Ya en la actualidad, conocemos a un doctor de nombre David, y a su esposa Anaí, la cual está embarazada. Ella se desabrocha el cinturón para poder besar a su esposo, y minutos después vemos como David se desmaya inesperadamente, provocando un accidente. De regreso al pasado, exactamente en el año 1931, todo el pueblo se reunió, ya que aparecieron muchos niños lastimados. El alcalde del pueblo le preguntó al doctor, ¿quién le hizo eso a los niños? Y al doctor responder que ellos mismos fueron los que se provocaron las heridas, ya que no sienten dolor. Da un anuncio al pueblo, diciendo que como los niños representan un peligro para ellos mismos, deberán ser encerrados. Una vez más en la actualidad, vemos a David despertar en el hospital. Él intenta buscar a su esposa, pero como no puede mantenerse de pie, una doctora de nombre Judy lo ayuda, y lo lleva hasta la zona de las incubadoras, en donde le da la noticia que su hijo, si logró sobrevivir, pero lamentablemente Anaí falleció. Nuevamente se nos cambia la escena, y vemos como los niños de 1931, están siendo tatuados, con la letra de su nombre. El doctor le ordena a una de las enfermeras que le ponga una mordaza benigno, ya que es el más peligroso para sí mismo, y también les ordena a todas las enfermeras colocarle una camisa de fuerza a todos los niños, para que después los lleven hasta unas celdas de enfermos mentales. De regreso con David, vemos como se está poniendo su bata médica, ya que como la había mencionado antes, él es un doctor. El único problema es que esa misma tarde Judith, va hasta su oficina para enseñarle unos resultados de sangre, los cuales confirman que David, tiene cáncer. ¡No! ¡No! La única manera en la que el señor, puede sobrevivir, es que le donen una médula espinal, que sea 100% compatible con su ADN, y como sus dos padres están vivos, Judy le recomienda que los convenza, para que ellos se la donen. Nuevamente regresamos al pasado, y vemos como unos cuantos meses después benigno, ya no usaba mordaza ni camisa de fuerza, porque al parecer ya se comportaba mejor. Cuando una de las enfermeras entró para darle su comida, él intentó beberse toda la sopa caliente, pero la enfermera se la quitó, ya que podría quemarse todo. Al salir de la habitación, la enfermera le pregunta al doctor, ¿cuándo podrán irse los niños? Y el doctor responde que nunca, ya que como no pueden curarlos, siempre serán un peligro para ellos mismos. La enfermera sugiere llamar a un doctor de Alemania de nombre Gerardo, el cual podría ayudarlos con el problema de los niños. El doctor le dice a la enfermera que no hay esperanza alguna de que Gerardo venga hasta el pueblo, pero aún así la enfermera decide hacer la carta. Al mismo tiempo vemos como benigno, logró robarle una cuchara a la enfermera, la cual usa para poder hacer un agujero en la pared, y así poder hablar con su amiga. Regresando a la actualidad, vemos como David, llegó hasta la casa de sus padres. Él le cuenta a los señores sobre el accidente que tuvo, y sobre el cáncer que le detectaron, pero el papá de David, le dice que es imposible que le done su médula, y bien emputado, se va de la habitación. Nuevamente regresamos con benigno, el cual por fin terminó el agujero para poder hablar con su amiga. Justo en ese momento la enfermera llega con Gerardo, ya que se aceptó la propuesta para ayudar a los niños. El doctor de la institución, que finalmente conocemos su nombre el cual es Carcedo, se presenta con Gerardo. Lo único que el señor le pide a Carcedo, es que lo deje hospedarse el tiempo que sea necesario en la institución, revelándonos que le costó mucho salir de Alemania, ya que era judío. Esa misma tarde Gerardo, comienza a hacerle pruebas a los niños, descubriendo que ellos no sentían dolor, ya que no tenían actividad neuronal, en las fibras a beta. Por esta razón los niños, no pueden ser curados con ningún tratamiento, pero pueden enseñarles que es el dolor, para que lo puedan evitar. Una vez más en la actualidad, vemos como David, observa a su hijo en el hospital, cuando de pronto su mamá llega inesperadamente, y le cuenta a su hijo que su papá, nunca se negó a ayudarlo. La razón por la que el señor no puede ayudarlo, es porque hace muchos años el señor, trabajaba en una cárcel de un pequeño pueblo, cuando ella estaba embarazada. La señora dio a luz a un niño muerto, y como era tanto el sufrimiento, su esposo tomó el bebé de una de las mujeres de la cárcel, revelándonos así que David, en realidad es adoptado. Regresando a 1935, mientras los niños estaban en una de sus clases, Gerardo llevó una caja con muchos perritos a los niños. El doctor menciona que uno de los cachorros, tiene un tumor en su riñón, y cuando Inés, adivina cual de los perritos lo tiene, Benigno tiene la iniciativa de sacárselo, sin que el cachorrito, esté anestesiado. Luego de la operación, vemos como Benigno se esconde al cachorrito entre su ropa, para llevárselo a su celda, y tan rápido como nos descuidamos, se hace de noche. A través del agujero el niño, le enseña al cachorrito a Inés, pero el problema es que el perro, comienza a ladrar. Una de las enfermeras escucha el ruido, y le quita al cachorro, para segundos después meterle un cachetadón. Más emputado que nunca Benigno, le corta el talón a la mujer con ayuda de un bisturí que se llevó cuando operó al perrito, y cuando Gerardo se lo quita amablemente, Carcedo le mete un putazo, y lo expulsa del programa del aprendizaje del dolor, encerrándolo de forma permanente, en la celda 17. Al día siguiente vemos como una mujer de la administración del pueblo, llegó a las instalaciones. Ella estaba a punto de sacar a todos los niños de sus celdas, y juntarlos a todos en una sola, para que pudieran instalarse sus hombres. Pero gracias a que Gerardo, miente diciendo que los niños tienen una enfermedad contagiosa, el batallón, decide instalarse en otras habitaciones. Mientras tanto David, llega a la prisión donde estaba encerrada su mamá. Él encuentra la celda tapada con tabiques, y un ramo de flores marchitadas, las cuales habían sido enviadas por la asociación de antiguos combatientes. Al ver esto David, rápidamente se dirige a la asociación, y cuando le preguntan al señor por qué mandaron flores a la celda 17, él responde que el responsable de mandarlas, fue su hermano. De regreso a 1936, las instalaciones, eran bombardeadas por los alemanes. La administración de rojos al verse derrotados, rápidamente escondieron sus armas y se vistieron con batas, para hacerse pasar por enfermeros. Minutos después los alemanes entraron, y les ordenaron desabrocharse las camisas, descubriendo así los rojos, y fusilándolos al instante. El general alemán, le pregunta a Gerardo de Acarcedo, quién de los dos es el director, pero como nadie responde, intenta fusilar a todos si no hubiera sido por Gerardo, el cual le dice a uno de los alemanes que los niños, tienen un don, que los hace inmunes al dolor, y si logran investigar más acerca de esa enfermedad, esa información, podría beneficiar a Alemania. Por esta razón los alemanes, deciden perdonarle la vida a Gerardo, a los niños, y a las enfermeras, pero al personal masculino, lo terminan fusilando. Nuevamente en la actualidad, vemos como David fue con su papá, para que le dijera quién era su mamá. El señor respondió que no lo haría, porque piensa que nadie sería igual, pero David dice que habló con uno de los soldados, de los antiguos combatientes, y si él no le dice la verdad, el hermano del soldado lo hará. Regresando a 1939, vemos como Benigno, estaba viendo a su amiga Inés desde el agujero, mientras ella estaba agonizando, y para que no sufriera más, Gerardo junto a una enfermera, decidieron ponerle una inyección letal a la niña. Cuando Gerardo entra a la habitación de Benigno, para hacerle lo mismo, el niño lo abraza, y aprovechando la situación, rompe la jeringa, usando los pedazos de cristal, para asesinar al doctor. Al ver esto, la enfermera, rápidamente llama al líder de los alemanes, y al ver a Gerardo muerto, ordena que le entreguen las llaves, para encerrar al niño, y nunca más dejarlo salir. Un año después de este hecho, vemos como la institución, fue abandonada. Unos nuevos soldados alemanes, llegaron a las instalaciones, y al revisar cada una de las celdas, encontraron en la número 17, el cuerpo de Gerardo, pero ya en huesos, como decoración en la ventana. El oficial también encontraba Benigno en el suelo, y como el chico, tenía algunas marcas en el cuerpo, decidió llamarlo Bercano, ya que en su mitología, ese nombre significa renacimiento. Cuatro años después, en 1944, vemos como el oficial, convirtió la institución en una cárcel, y la celda 17, en una sala de tortura. Él estaba interrogando a algunos rojos, pero como estos, no respondían a sus preguntas, llamó a Bercano, para que los torturara, con ayuda de un bisturí. Una vez más con David, vemos como está dirigiéndose, con el hermano del señor, de los antiguos combatientes. Él le pregunta al hermano, si conoció a su mamá, pero él responde que no, y cuando David, le enseña una foto, de su padre al hermano, él grita que ese hombre, era el oficial, que le daba las órdenes, de tortura a Bercano. Cuando David termina, de hablar con el hermano, le marca a su papá, diciéndole que ya sabe, toda la verdad. Cuando el señor, llega a la casa de sus padres, nadie le abre la puerta, por lo que decide, saltarse por la ventana. El señor comienza a escuchar, una grabación de una mujer cantando, y de regreso a 1963, conocemos a la mujer, que cantaba la melodía, la cual era la misma que Inés, cantaba cuando estaba con vida. El papá de David, llevó a la mujer hasta la celda 17, para que Bercano la torturara, y al dejarlo solos en la celda, Bercano decidió liberar a la mujer, le entregó el bisturi, pero la chica decidió no lastimarlo. Nuevamente en la actualidad, vemos como David, sube a la habitación de sus papás, solo para encontrar a su madre muerta. Su papá le dice que a pesar de todo, él lo quiere como a su propio hijo, y en ese momento, termina haciéndose la autosuicidación, en frente de él. ¡No mames! Cuando el papá de David entró a la celda 17, para ver a la mujer torturada, se dio cuenta que Bercano no le hizo nada, ya que ella estaba embarazada. El señor le ofreció un trato a la pareja, de dejarlos en paz para siempre, con la única condición de entregarle al bebé, y es por esta razón, que cuando el niño nació, la pareja le entregó al bebé, al oficial. Al salir de la celda, el papá de David, ordenó construir un muro en la entrada, y ya en la actualidad, vemos como David tira la pared, que los trabajadores construyeron. Dentro de la celda, el señor, encuentra un agujero, que parece llevar hasta un túnel. Con ayuda de un encendedor, David se mete al túnel rápidamente, para descubrir que hay del otro lado, y cuando llega hasta el lugar, donde hay unas escaleras, las sube todas, encontrándose por fin, con el cuerpo de su verdadera madre. ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo. Momentos después, vemos como Bercano, baja del techo. Él amenaza a David con su bisturí, provocando que el señor tire su encendedor, y que todo el lugar, empiece a incendiarse. Cuando Bercano ve los ojos de David, se da cuenta que él es el bebé, que fue arrebatado de su madre por el oficial. Y al final, vemos como Bercano, camina hacia el fuego, y toma el cuerpo de la madre de David, para ser quemados juntos. Así termina, insensibles. Les mando un saludo, a todas esas personas que han estado viendo los últimos videos. Si es que tú quieres aparecer en el siguiente, como todos los que ahora están apareciendo, deja tu like, suscríbete. Y comenta, nos vemos en la próxima peli. Obvio, obvio, obvio. Esta mantona y se me calienta el pico, vamos que a su lado al pari a ciento y pico, dame pa' pa' picar perro que yo lo pico, y pa' la mujer es bien chorra, es bien rapidito, y la hago que mueva cintura, agarrada de la cadera, pa' meterla con locura, yo traje la verdadera, si quiere hacer travesura, gata monte bellaquera, sube la temperatura, vamos a seguirla ahí afuera, eh, siempre andamos activos, pa' los filo y pa' la gata, aparte miles que me gasto con la banda, ma' verra acá dentro del pari, vamos a seguir adelante.